¿Dónde está la diferencia entre el hombre y la bestia? La ciudad es una selva de hormigón En la calle, en la oficina, a la vuelta de la esquina Siempre acecha alguna fiera de pollera o pantalón ¿Dónde irá a parar el mundo manejado por los hombres? Con la técnica moderna y la computación Si podemos destruirnos en fracciones de segundos Con bajar una palanca o apretar algún botón El mundo se enfermó, tiene un ataque de corrupción Que se puede complicar con la tercera guerra mundial El mundo se enfermó, alguien lo tiene que curar Llamemos urgentemente a Dios ¡Adiós! 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 Hasta cuando viviremos reprimidos por las armas Sometidos por el miedo y la preocupación Este mundo se enfermó, este mundo se enfermó Este mundo me parece que es un circo gigantesco Donde el hombre es el payaso y el que doma es el león El mundo se enfermó, tiene un ataque de corrupción Que se puede complicar con la tercera guerra mundial El mundo se enfermó, alguien lo tiene que curar Llamemos urgentemente a Dios Llamemos urgentemente a Dios Llamemos urgentemente a Dios Llamemos urgentemente a Dios Llamemos urgentemente Llamemos urgentemente Llamemos urgentemente Adiós Llamemos urgentemente